Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a Canal 49. Es turno de revisar al rival de la semana 8 de la temporada 2024 de los San Francisco 49ers. Nada más y nada menos que los Dallas Cowboys. ¡Agárrense porque comenzamos! ¡Los Diners! ¡Los Diners! Continuamos con el análisis de los rivales para la próxima temporada de los San Francisco 49ers y estamos casi a la mitad. Entraremos en la semana 8 con el rival más odiado para un servidor y sé que para muchos de ustedes también, en lo que promete ser un juegazo. Y mientras Brandon Ayuk ha solicitado oficialmente su cambio al no haber llegado a ningún acuerdo con los 49ers, veremos si es que la organización le cumple este capricho o si tendrá que jugar por los 14 millones que le restan en su contrato. Veremos en algunos días en qué termina esta nueva novela de La Bahía. Si me lo preguntan a mí, ojalá la directiva encuentre un buen negocio por ello. Se habla de un trade con los Raiders por Devante Adams o tal vez buscar alguna primer y tercera ronda en algún otro destino como Pittsburgh o New England. Así que en próximos días seguramente tendremos noticias. ¡Let's go, Diners! Y bueno, hablando del rival para los Niners en la semana 8, nos encontramos con los Dallas Cowboys. La vieja rivalidad nuevamente cara a cara y en esta ocasión domingo por la noche, es decir, nuevamente prime time. Recientemente los gambusinos han dominado los encuentros tanto en temporada regular como en playoffs. Así que Prescott y compañía prometen intentar cobrarse todas en lo que será un nuevo episodio cargado de emociones el próximo 27 de octubre en punto de las 7 de la noche. Así que revisemos cómo vienen los de la estrella solitaria. ¡Let's go, Diners! 2023 no fue un año muy alentador para los Cowboys. Nuevamente en lo que decían sería su año, fue una calca de lo hecho en temporadas anteriores. Derrotando solamente a equipos sin calibre de playoffs y a unos Eagles completamente desinflados, ya casi al final de la temporada. Bueno, también a los Lions. Su engañoso 12-5 y título de la división, este de la nacional, hizo soñar muy alto a los aficionados de los de Dallas, pero una vez que tuvieron que jugar contra un equipo de verdad, pasó lo que siempre pasa. Se desinflaron. Unos jóvenes pero talentosos Green Bay Packers les pasaron por encima en la ronda de comodines con marcador de 48 a 32. Un partido que en el tercer cuarto dominaban los cabeza de queso 41 a 16 y que aflojaron en el último periodo para dejarlo más decente para Dallas. McCarthy, Prescott, Parsons y compañía nuevamente se quedaron a un lado del camino y son ya 29 años desde que los Cowboys jugaron su última final de conferencia. Este año nuevamente prometen que es el bueno, pero las cosas no lucen muy bien alrededor de la franquicia, así que vayamos más a fondo con los cinco veces campeones del Super Bowl. Doug Prescott terminó 2023 como el tercer mejor mariscal de campo de la NFL, posicionando a CeeDee Lamb como el segundo mejor receptor de la liga, solo detrás de la cheetah Tyreek Hill. Esto convirtió a los Cowboys en el quinto mejor ataque de la National Football League, los terceros mejores por aire y 14 por tierra, promediando 29.9 puntos por encuentro y siendo los mejores en ese rubro en toda la NFL. Un ataque sin lugar a dudas explosivo por aire y de lo mejor que se pudo ver en la temporada. Brian Schottenheimer, hijo de la leyenda Marty Schottenheimer, es el coordinador ofensivo del equipo y entra en su segunda temporada en los controles de este ataque. Esta ofensiva promete ser de lo mejor en este 2024, pero habrá que ver si el calendario es tan bondadoso con ellos como en 2023. Darren Bland fue líder en intercepciones de la liga con 9 en el 2023. Micah Parsons se destapó con 14 capturas y en general la unidad resultó muy buena, quedando al igual que la ofensiva como la quinta mejor. Quinta mejor contra el pase y 16 contra la corrida, permitiendo solamente 18.5 puntos por encuentro y quintos en ese rubro. Estrenan coordinador defensivo tras la salida de Dan Quinn, quien partió a Washington como el head coach. Y llega quien fuera el head coach de los Vikings, Mike Simmer, un rostro conocido por los vaqueros, pues Simmer fue asistente defensivo de los Cowboys por allá de 1994. La misión de Simmer con esta unidad es a todas luces mejorar contra la carrera y mantener la excelente unidad contra el pase. Pero más allá de eso, me parece que su misión es trabajar con la mentalidad de esta defensa y volverlos más físicos si quieren tener lo necesario para poder detener a equipos como San Francisco. 2023 fue un año realmente muy engañoso para los Cowboys. El récord, las estadísticas, el título de la división, el meterse a playoffs y demás factores, lograron hacer creer a su afición que tenían lo necesario, no solo para llegar al Super Bowl, sino para ganarlo. Y vaya que no podían estar más lejos de la realidad, pero solo su afición eran los que creían en ese espejismo, pues todos alrededor de la liga observábamos a los vaqueros tener una temporada Mickey Mouse, pues empezar aplastando 40-0 a los Giants para después dar cuenta de los Jets 30-10, los hacía soñar sin observar el tipo de rivales. El primer aterrizaje les vino con unos nada complicados Cardinals, quienes los derrotaron 28-16 y todos decían que había sido solo un mal juego. Luego le ganaron a unos desdibujados Patriotas 38-3, para después ser humillados por los 49ers 42-10 en la semana 5. A partir de ahí, solo consiguieron victorias contra equipos de medio o bajo calibre, y lo más destacado fue derrotar a los Rams, a unos desinflados Eagles, y claro, a los Lions, quienes son sus clientes de toda la vida. Pero la temporada 2023 de los Cowboys se construyó sobre unos cimientos muy débiles, que terminaron descarándolos en la paliza contra Green Bay en el juego de comodines. Los vaqueros buscan credibilidad en este 2024, así que veamos qué hicieron en este off-season para conseguir un poco de ella. En esta etapa y debido a los problemas en la billetera de los Cowboys, perdieron algunas piezas importantes y ganaron muy poco. Vayamos primero con lo que se fue. Los que llegaron son Eric Kendricks, linebacker desde los Chargers. Ezequiel Elliott, el hijo pródigo, regresa, corredor de los Patriots. Royce Freeman, corredor de los Rams. Como verán, una agencia libre realmente muy pobre para los Cowboys. Ocho selecciones tuvieron los de la estrella solitaria en el draft 2024 de la NFL, en donde buscaron balancear con cuatro picks ofensivos y cuatro picks defensivos. Veamos quiénes son. En la ronda 1 con el pick 29, el tackle Tyler Guiton de Oklahoma. En la ronda 2 con el pick 56, el edge Marshawn Cleland de Western Michigan. En la ronda 3 con el pick 73, el linier ofensivo Cooper Bibi de Kansas State. En la misma ronda 3 con el pick 87, linebacker Maris Liafu de Notre Dame. En la ronda 5 con el pick 174, el esquinero Kaelin Carson de Wake Forest. En la ronda 6 con el pick 216, el receptor Ryan Flournoy de South East Missouri State. Ya en la ronda 7 con el pick 233, el tackle Nathan Thomas de Louisiana. Y para finalizar, en la ronda 7 con el pick 244, el liniero defensivo Justin Rogers de Auburn. Las dos primeras selecciones de los Cowboys parecen sólidas para ayudar en ambas trincheras, pero con Cooper Bibi se sacaron la lotería. Ese liniero fue el liniero del año del Big 12 dos años consecutivos y primer equipo All American. Puede jugar en casi cualquier posición de la línea ofensiva y me parece que el centro será su posición con los vaqueros. El linebacker Lufau parece ser una joya y de ahí en adelante monedas al aire. Un draft prometedor, sobre todo en las trincheras para los de Dallas. La base del proyecto se conserva. Una ofensiva explosiva y una defensa rápida y oportunista. Para McCarthy, el reloj de arena ya está corriendo y si no consigue más de lo de la temporada pasada, me parece que Jerry Jones le va a cortar la cabeza sí o sí, incluso antes de que termine la temporada si las cosas no se dan. Y es que seguir manteniendo a Prescott al mando del equipo es algo que no tiene nada contento a un gran sector de la afición vaquera, así como el regreso de un muerto viviente como Elliot y haber dejado ir a Pollard. Simmer tendrá que hacer que esta defensiva gane credibilidad y sea capaz de detener a las ofensivas elite de la liga. El calendario se ranquea como el 12 más complicado enfrentado dos veces a Filadelfia, a los Niners, a los Lions, a los Ravens o a los Browns o los Texans. Y no olvidemos a los Bengals, pero lo demás no luce tan complicado. Veremos si los Dallas Cowboys son de verdad en esta nueva temporada. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! ¡Let's go Niners! ¡Let's go Niners! ¡Let's go Niners! Y llegamos al final de esta emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó este video regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos, síganme en las redes sociales, vuélvanse miembros dorados, bla bla bla, bla bla bla. Señores, nos vemos la próxima semana. Les mando mucha buena vibra a todos. Cuídense mucho y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben... ¡Go Niners! ¡Go Niners! ¡Go Niners!